¡Tres, dos, uno, tiempo! El que más ha ganado una competición puta Así que coge de aquí, Chitón Chitón y no me raya ¿Cómo me voy a callar si es que me toca entrar en la batalla? No lo entiendo, no comprendo Y es la verdad, ¿por qué me tengo que callar? Me tengo que revolucionar Me tienes que revolucionar, mi pana ¿Por qué te tienes que callar? Porque pa' que lo que rapeas no dices nada No tiras parrafatas Al menos puedes dejar una rima tan solo terminada Terminada Pero ese es incongruente, sobre todo porque ese es una trabada Lo entiendes, no dices nada Simplemente dejas a medias y te regas las trabadas No, el Chitón es el que le infecta Que dónde está mi trabada junto con tu respuesta ¿Quieres ganar esta batalla tan solo por mi apuesta? Por ti no voy a apostar Voy a apostar por los que se ponen y quieren rimar No por los veteranos que saben lo que van a hacer Llegar a la final y ya si acaso ganar o menos ¿Sabes lo que pasa? Hoy voy a ir pa' tu nuca Porque eres un niño rata, hijo de puta Mira Este es el que las truca Si no estuviésemos veterano no existe nunca Mira no existiría nunca Eso me dice este hijo de puta Que yo no existiría dentro de esas parrafatas Y que existiría, mira rapear hasta fue labrada Hasta fue labrada Pero estás en quinta grada Mi hermanito que putada Tú sin mí no serías nada No tiras las clavadas Mira quién ha ganado y se la lleva en quinta grada Que sin ti yo no sería nada Si antes de conocerte ya que soltaba parrafadas Antes de conocerme yo estaba con el manja Soltando rimas buenas que llenaban todas tus fracas Nada, no rimaba nada Y lo que mereces No me necesitas a mí, sí a FMS Tú tome que trece Yo empecé a rapear cuando tenía trece Última Yo tenía trece y eso no me duele Porque yo empecé a rapear justo cuando yo tenía nueve Eso es lo que me duele Pedazo cabrón Yo para rapear no necesito FMS Necesito un buen discurso Curado Me lo dais en tres, dos, uno ¡Pasa chicha! ¡Un rubito para aquí, coño!